Por favor, ayúdeme. Luego del secuestro de un servidor policial en Llano Grande, quien permaneció en poder de los plagiadores por cinco días. Unidades especiales de la policía realizaron un allanamiento en el sector de Guayabamba en busca de quién sería el autor intelectual del hecho delictivo. Este sector de Guayabamba es un bastión del grupo terrorista Los Lobos. ¡Al piso! ¡Vuelve a quedar aquí! ¡Quieto! ¡Solito! ¡Quieto! 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 Alias Ayobí, de 41 años de edad, lo sorprendieron descansando. El sujeto, según las unidades investigativas, sería miembro activo de una organización terrorista y supuestamente el encargado del tráfico de drogas en las localidades de Pifo y Guayabamba. El mismo que tiene una tendencia a la hegemonía del grupo terrorista Los Lobos, quien, de acuerdo a las investigaciones previas, presuntamente sería uno de los autores intelectuales de este secuestro. Fue detenido en posesión de un arma de fuego y registra antecedentes por tendencia de armas en los años 2013 y 2020. El director de la DIJIN señaló que el secuestro fue una retaliación de los grupos terroristas al trabajo policial. Al inicio del conflicto armado, 11 uniformados fueron víctimas de plagio. Y la única manera de poder presionar, supuestamente presionar y bajar el tema del nivel del ejercicio de las operaciones es a través de la intimidación hacia los servidores policiales. El pasado 8 de enero, sujetos armados sorprendieron en Llano Grande al interior de la UPC al servidor policial y se lo llevaron en contra de su voluntad. Se trató de un secuestro. En un video subido a redes sociales, el uniformado en grado de suboficial pedía ayuda para que no lo asesinen. Por favor, ayúdeme. Tengo familia. Pare esto, señor presidente. El uniformado fue dejado vivo en el sector del Valle de los Chillos. Tras una valoración médica, confirmaron que tenía deshidratación y un impacto emocional por el cautiverio que vivió. En Quito informó.